Tipos de gente en Chicken Boon, el que se cree en U, pero es un pro. Bueno, vamos a jugar Chicken Boon solo, que soy un U, así que no se molesten. Después de una batalla muy larga. Bueno, como ven, soy el primero en más Kiss, pero igual seguiré siendo nudo. El güey que trollea con las bombas. Bueno, vamos a trollear con unas bombitas, sí, 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 sí. Bueno, aquí tenemos a nuestra primera víctima. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora trolleemos a estos güeyes, espera, me moría. El nuevo que pone monstruos en el server. Bueno, pondremos unos cuantos monstruos, solo que no me deja poner uno porque ya hay muchos, así que tendré que matar monstruos. Bueno, tú eres mi mascota, espera, porque me pegas. ¡Gracias! 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 Gracias.